Música ¿Dónde tenemos que ir? ¿Dónde tenemos que ir? ¿Dónde tenemos que ir? ¿Cómo vamos a ir? ¿Los objetivos de la cátedra? Quienes me conocéis más intensamente, creo que sois conscientes del honor y la satisfacción que para mí significa participar esta mañana en la presentación de esta cátedra externa sobre sindicalismo y diálogo social. Y de la Universidad de Valladolid. Una iniciativa por la que quiero sinceramente felicitar, por supuesto, a la Universidad, querida profesora Murcia, y también a Comisiones Obreras y a la Unión General de Trabajadores, a cuyos máximos responsables doy la bienvenida a Castilla y León. Bueno, se han dicho muchas cosas en las que coincidimos y por ello mi intervención, que va a ser breve, puede resultar redundante. Pero creo que no es casual que una iniciativa como esta, que se me anuncia como pionera en España, se haya materializado en una de nuestras grandes universidades públicas. Y es que, sinceramente, como aquí se ha puesto de manifiesto, nuestra comunidad ha apostado como ninguna otra a lo largo de estos años por el diálogo social. En efecto, del ya lejano 9 de noviembre de 2001, data nuestro acuerdo para el impulso del diálogo social. Llevamos ya, por tanto, más de 14 años seguidos impulsando una línea de trabajo que no puede, de ninguna manera, interrumpirse. Es una línea de trabajo que, entiendo, se ha convertido en una auténtica cultura y en un ejemplo de esa democracia abierta, participativa, representativa, que en los momentos presentes de crisis más que de lo público, de lo político, la sociedad nos está reclamando. Un impulso de todos, un impulso de organizaciones, pero un impulso también protagonizado por personas. Yo quiero aquí recordar que aquel acuerdo de 9 de noviembre de 2001 fue posible, gracias al sentido de responsabilidad y de ciudadanía, de sindicalistas a los que recordamos y añoramos y debemos tanto como Chuchi, Pereda y Fermín Carnero. Y a un gran líder empresarial, como afortunadamente sigue siendo José Elías Fernández Lobato, es verdad que José María Antona le sustituyó pronto y también José María Antona se nos fue rápidamente. A lo largo de estos años hemos conseguido, un politólogo diría, hemos consensuado, pero yo creo que es más bonita la imagen de hemos construido juntos, hemos orientado juntos, hemos examinado juntos los problemas y a partir de la detección de los problemas hemos logrado acuerdos acerca de las mejores políticas, la mayor parte de nuestras políticas económicas, sociales y de empleo a través de los más de 60 acuerdos que hemos alcanzado. Y es importante tener en cuenta, aunque este no debe ser un ejercicio de historia, que desde 2001 hasta este momento ha habido en España gobiernos de distinto signo político y hemos vivido los españoles distintos modelos modelos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, más que modelos distintos momentos que han determinado que este proceso haya sido práctico y positivo en momentos de alegrías, pero también en momentos de dura crisis como los que todavía en mucho sentido estamos viviendo. En este capítulo de agradecimientos yo no puedo tampoco olvidarme esta mañana de aquellos que desde las responsabilidades del gobierno de la comunidad, pues más directamente han estado al frente de estas iniciativas. Yo no puedo olvidar el tiempo y la dedicación que a estas materias ha realizado durante muchos años Tomás Villanueva y que asume Rosa Baldeón y la de tantas y tantas buenas personas y magníficos técnicos que nos han orientado y que nos han ayudado. Algunos de ellos están también presentes en esta sala. Casualmente vinieron algunos de la Administración del Estado, estuvieron un tiempo con nosotros en estas materias y han vuelto a la Administración del Estado y espero que ese tránsito no haya significado que para ellos, porque debe ser también una gran satisfacción, no haya sido positivo y satisfactorio todo este esfuerzo. Desde luego yo, como presidente de la comunidad, os lo agradezco profundamente. Se ha recordado que en el año 2007, en el marco de una profunda renovación y actualización, con un amplísimo consenso político, dimos un paso importante al dotar al diálogo social del máximo nivel normativo, incorporándolo ya a nuestro Estatuto de Autonomía, situándolo como un principio rector de las políticas públicas, como un mandato y, por tanto, ya no dependiente de la exclusiva voluntad del gobernante de turno, calificándolo como factor de cohesión social y de progreso económico y reconociendo expresamente el papel de los sindicatos y de las organizaciones empresariales como representantes de los intereses económicos y sociales que le son propios. El propio Estatuto facultó, además, la regulación de un consejo del diálogo social, que os puedo asegurar que es una estructura muy modesta, que tiene un gasto de unos cafés cuando nos reunimos, pero que está siendo muy útil para culminar un trabajo previo, preparatorio, de negociación de los acuerdos y de las políticas. Consejo que se puso en marcha por la ley del año 2008, también de forma pionera en España. Estoy convencido, y me alegra compartirlo con quienes han hecho anterior uso de la palabra, que esta institucionalización del diálogo social es una fortaleza de Castilla y León, que pronto incluso venció las reservas institucionales de la posible duplicidad entre este instrumento, que era un instrumento que orientaba y que definía políticas, y ese foro de concertación tan amplio, del que nos sentimos orgullosos, efectivamente independiente, porque depende a efectos puramente organizativos de las Cortes de Castilla y León, pero es independiente, que es el Consejo Económico Social. Hoy, el diálogo social es una de nuestras señas de identidad. Y esta comunidad, que todos los días las busca, porque aquí nuestra raíz local y provincial está muy marcada, es bueno que también se nutra de elementos que yo creo que son elementos extraordinariamente modernizadores como este. En este sentido, quiero afirmar que esta nueva cátedra va a estudiar y a profundizar en algo que consideramos muy nuestro y que con sus luces y sus sombras ha demostrado ser a lo largo del tiempo un factor de estabilidad y un método de trabajo eficaz. De que el diálogo social es un factor de estabilidad, no cabe la menor duda. Yo creo que nos ha permitido, incluso en estos tiempos de crisis, aquí estáis muchos de quienes lo habéis conseguido e impulsado, encauzar problemas sectoriales, problemas individuales de empresas gravísimos. Yo creo que es un éxito colectivo del que todos nos debemos felicitar el impulso de esos planes industriales en algunos de los sectores económicos, industriales más determinantes de la comunidad. Y ahí han estado los representantes sindicales, y ahí ha habido grandes pactos sociales, y ahí ha habido también acuerdos institucionales. Yo quiero también recordaros que tenemos la experiencia razonablemente reciente, hablamos de marzo del año 2012, de firmar uno de los acuerdos en materia de empleo para fijar las políticas laborales de los siguientes cuatro años, dos días antes de que en el conjunto de España fuera convocada una huelga general al actual gobierno de la nación. Y hablamos también de un método de trabajo eficaz. En materia económica, nuestro diálogo social ha impulsado la modernización de las políticas de financiación, de innovación, de internacionalización empresarial a través de los sucesivos acuerdos marco para la competitividad e innovación industrial. Estamos ahora desarrollando el tercero. En materia laboral, el diálogo social a través de los sucesivos planes de empleo y a través de una visión integrada de las políticas de empleo, pero también de las políticas formativas, de las de igualdad, de las de salud laboral, de las de responsabilidad social, permitió hace siete años la puesta en marcha por primera vez en España de un programa como el programa personal de inserción y empleo que posteriormente sirvió de modelo a algunas otras comunidades y a la propia Administración del Estado. Nos ha ayudado en una visión generosa y compartida con la labor que en materia de empleo, de igualdad en el empleo y, por tanto, de autonomía personal, realizan las organizaciones del tercer sector a ser una de las comunidades con mayor proporción de personas con discapacidad que tienen un puesto de trabajo en la economía productiva normal o en los centros especiales de empleo. ¿O ha facilitado, a través de una fórmula que claramente apostaba por ofrecer a las empresas en crisis un incentivo para que sus expedientes de regulación, como aquí se ha recordado, fueran suspensivos frente a los instintivos, dar solución, dar continuidad, ayudar, promover un espacio, promover un tiempo para dar salida a esas empresas y, por tanto, facilitar su continuidad? Algo que, de una manera muy intensiva y con intervención, por cierto, muy directa de los responsables máximos de Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores, se produjo justamente ahora, hace un año, con ocasión del tremendo desastre del incendio de Campofrío que de la noche a la mañana inopinadamente dejó sin empleo a casi mil personas de forma directa y a otros muchos miles en trabajos indirectos y en suministros desde la ganadería de Castilla y Ila. Y, finalmente, en materia social, el diálogo social nos ha permitido enriquecer el conjunto de los servicios sociales de titularidad y responsabilidad pública y, sobre todo, nos ha permitido dar una respuesta mejor a las personas que de forma mucho más intensa y a sus familias han sufrido y no lo olvidemos nunca, especialmente nosotros, siguen aún sufriendo con motivo de la crisis bárbara iniciada en el año 2008. Por eso, los agentes económicos y sociales fuisteis protagonistas junto con el tercer sector, junto con las entidades locales y junto con la propia Junta de la puesta en marcha de esa red de protección de las personas y familias afectadas por la crisis que ahora queremos darle estabilidad como un instrumento óptimo para la actuación social, incluso en el momento en el que vayamos superando las consecuencias más graves de la crisis, que hoy está ofreciendo una respuesta integral a una media de 150.000 castellanos y leoneses al año a través de la integración de 23 programas de actuación compartidos y que sólo en 2016 va a suponer desde los presupuestos de la comunidad un esfuerzo económico bien orientado y bien dirigido de 180 millones de euros con un importante crecimiento respecto del año 2015. Entre esos programas destacan y aquí se ha recordado el de la renta garantizada de ciudadanía, el servicio de apoyo a las familias en riesgo de desahucio, el servicio urgente para la distribución de alimentos de primera necesidad que a su vez nos está permitiendo atender las necesidades alimenticias de los escolares fuera del tiempo en el que ellos lo pueden hacer a través de los comedores escolares o las ayudas de emergencia social. Una red que está contribuyendo a que hoy Castilla y León sea uno de los territorios de España donde la población sufre relativamente unas menores situaciones graves de carencia material severa. Todo lo anterior parece sugerir algo que desde mi punto de vista bien podría ser objeto de investigación en esta nueva cátedra y es que la existencia de una relación directa entre la capacidad de una sociedad para dirimir sus problemas y por tanto orientar su futuro a través del diálogo y la propia cohesión de dicha sociedad tienen algo o tienen mucho que ver. Todo esto no habría sido posible desde luego sin la inteligencia y el compromiso de las principales centrales sindicales de Castilla y León. Gracias, Gelo y gracias, Agustín. Sin ese nuevo modelo de sindicalismo al que aquí se ha aludido y que junto a la reivindicación y a la movilización y sin demérito tampoco de los momentos tensos de relación teniendo en cuenta que vosotros también representáis a un buen número de trabajadores de los cuales la empresa es precisamente la propia junta la propia administración regional ha sido sin embargo capaz de utilizar hábilmente con inteligencia con capacidad con estudios solventemente los informes de vuestros servicios de estudios serán o no tenidos más o menos en cuenta por las políticas concretas pero siempre son atendidos porque están perfectamente fundados porque están bien orientados porque son impecablemente técnicos utilizar esas herramientas de la propuesta de la participación y del trabajo conjunto y de hacerlo por cierto con un alcance real en las políticas porque se han definido las políticas se ha hecho el seguimiento de los acuerdos se ha modulado el seguimiento de los acuerdos para adaptarlos a las necesidades del tiempo o para ajustarlos cuando no cumplían los objetivos y porque no estamos hablando y de esto me he preocupado yo muy mucho en estos 14 años de una pose histórica o estética exclusiva para las fotos que era la galería sino de darles contenido un único dato al respecto los 15 acuerdos suscritos en la pasada legislatura que fue una legislatura dura supusieron movilizar y encauzar recursos públicos por importe de 2.500 millones de euros eso es hacer realidad una participación efectiva en estos momentos la negociación continúa en ámbitos como la nueva estrategia integrada de empleo la adaptación y mayor flexibilidad de la renta garantizada de ciudadanía el avance hacia políticas más prácticas en materia de vivienda o incluso Montoro proveerá el destino social de los recursos derivados en su día de nuestra adhesión al fondo de facilidad financiera le preguntaba al rector de la universidad el rector a qué departamento a qué facultad va a escribir esta cátedra externa y él me decía y me ha tranquilizado pues será la de derecho será la de económica será la de sociología de acuerdo pero que no sea nunca a la de historia no queremos que el diálogo social pase nunca a la historia sino que sea una realidad aunque quienes la hemos protagonizado en algunos años pues vayamos a pasar pronto a la historia reitero pues la felicitación a comisiones obreras de la UGT y de manera muy especial a la Universidad de Valladolid por la creación de esta nueva cátedra que modestamente cuenta también para su puesta en marcha y su financiación con el apoyo de la Junta y sinceramente deseo a la profesora Ana María Murcia directora de la misma y a todo el equipo docente que va a darle vida el mayor de los éxitos y la mejor de las contribuciones al conocimiento y difusión de algo que como digo no solo es historia reciente sino también y sobre todo presencia viva en Castilla y León en Castilla y León en Castilla y León en Castilla y León